¡Hola! ¡Soy Luis! Quizás me recuerden de talleres como los plátanos de cartón o el gran taller plátanos 3D. ¡Wow! Y estoy aquí para presentarles un nuevo taller, el taller de máscaras. Pocas personas saben que la primera máscara fue inventada casi 100 años antes por Eugene Rimmel. Hasta hoy significa máscara y ahora vamos a invitar a una persona muy importante para que haga este taller junto a nosotros. ¡A la profe Pierina! Hola amigos y amigas, yo soy la profe Pieri. El día de hoy vamos a aprender a hacer unas preciosas máscaras en casa con materiales cotidianos. Presta mucha atención, los materiales que vamos a utilizar son cartulinas de colores, un pegamento, plumones de los colores que más te gusten, una regla, cinta adhesiva, cinta adhesiva o scotch, tijeras. Toma una cartulina del color que más te guste. Vamos a dibujar un círculo. Si necesitas ayuda, puedes ayudarte con cualquier objeto redondo. Yo voy a utilizar un plato. Cuando tengas el círculo, recórtalo. Ahora que tenemos el círculo recortado, dóblalo por la mitad. Y recorta al medio de nuevo. Ahora nos quedaremos solo con una mitad. Con una regla, dibuja una línea justo en el medio. Listo. Nos va a quedar una línea al centro. Con la regla, puedes medir la distancia de tus ojos. Esto será una perfecta referencia para cuando vayas a hacer los ojos en la cartulina. Haz una marca con un lápiz en ambos costados. Al retirar la regla, deben quedarte dos pequeñas marcas. Este será el lugar donde vamos a dibujar los ojos. Utilizando la referencia, dibuja dos círculos a cada lado. Recuerda que los círculos deben ser lo suficientemente grandes para que tus ojos puedan ver a través de ellos. Ahora vamos a recortar el círculo que dibujaste con mucho cuidado. ¡Muy bien! Ahora solo nos queda decorar como tú quieras. Yo lo voy a decorar así. ¡Gracias! 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 y Finalmente, toma el palito de madera, unta un poco de pegamento y pégalo por la parte de atrás. Esto servirá para que puedas agarrar tu máscara. Ahora tu máscara está lista. ¡Excelente, amigas y amigos! Así, ya nuestra máscara está terminada. Puedes hacer con ella lo que quieras. Puedes jugar. Y además, si tienes creatividad, puedes hacer las máscaras que quieras. Yo también tengo esta máscara. Es marrón con amarillo. Y la decoré como a mí se me ocurrió. ¿No les parece fantástico? ¡Sí! Cuando la hagan, no olviden subir una foto a redes sociales. ¡Excelente! Ahora, llamemos al Mono Louis. ¡Mono Louis! ¿Puedo ver las máscaras que hicimos hoy? ¡Oh, qué increíble taller! ¡Me encantan las máscaras! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Y a ti? ¿Te gustó el taller? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cuántas máscaras hiciste? Cuéntanos. Y si puedes, sube las fotos a las redes sociales. Y ahora, me voy, porque tengo que hacer mi gran máscara del rey de los plátanos, que soy yo. ¡Adiós!